Siempre he querido saber Y yo ya no, y yo ya no puedo más Y yo ya sé, y yo ya sé Es imposible desaparecer Necesito la fórmula secreta Para salir de aquí Atrapada entre historia sin final Dime qué hay que hacer Para seguir en pie Y no perder la cordura Nunca he podido entender Por qué nacemos indefensos Diminutos en un inmenso universo Pero somos los reyes aquí Explícame la paradoja Porque siempre queremos triunfar Y ganar, y ganar la partida Y yo ya no, y yo ya no puedo más Y yo ya sé, y yo ya sé Es imposible desaparecer Necesito la fórmula secreta Para salir de aquí Atrapada entre historia sin final Dime qué hay que hacer Para seguir en pie Y no perder la cordura Y no perder la cordura